Desde el corazón de Los Ángeles, esto es Lo Nuestro. Televisión Centroamericana. Nuestras historias. Nuestra música. Nuestras tradiciones. Nuestras culturas. Noticias de interés general. Lo Nuestro, siempre de la mano con nuestra comunidad. Lo Nuestro es presentado en parte por Honduras Kitchen, la casa de la sopa de caracol. Estas son las imágenes que nos recuerdan la sangrienta guerra que se vivió en El Salvador en la década de los ochentas. Estamos a pocas horas también de celebrar el 25 aniversario de los Acuerdos de Paz que puso final a este conflicto armado entre el Ejército de El Salvador y la guerrilla del FMLN. Más adelante, aquí en nuestros estudios van a estar con nosotros Romeo Lemus, el periodista con muchos años de trayectoria, laborando y conociendo la realidad del país. También va a estar con nosotros Werner Marroquín, representante del FMLN. También, hoy domingo 15 de enero, nos da mucho gusto que nos deje llegar hasta sus hogares. Gracias por estar siempre en la sintonía de Lo Nuestro por Centroamérica TV. Hoy también se celebra el Día del Cristo Negro de Esquipulas en Guatemala. Nuestro corresponsal, Steven Carter, viajó hasta Chiquimula para traernos los detalles de cómo se celebra esta fiesta de fe. Amigos televidentes, de esta manera nos hemos trasladado hasta Esquipulas, a mis espaldas, la Iglesia del Cristo Negro, en donde cientos y miles de feligreses católicos se están acercando en este día 15 de enero del 2017. Vamos a conocer parte de las impresiones de cómo la feligresía católica está viniendo acá y qué son los milagros y cuáles son las tradiciones y cuáles son todas esas cosas típicas que acá en Esquipulas, en Guatemala, podemos encontrar. Primera vez nunca había venido a Guatemala y pues sí me ha gustado bastante. Es bien hermosa la capilla. Ya que pues la gente se ve bien, ordenada y todo. Y pues invito a todo el mundo, El Salvador, ya que vengo de San Miguel, de la colonia de Santa Emilia. Entonces ando con mi familia acá. ¿Total de cuántos? Somos nueve personas por todo. Andamos en una excursión de San Miguel, de parte de la iglesia de la Santa Emilia, la católica. Nosotros hemos venido a vacacionar con mi esposo de la ciudad de Nueva York. Y andamos acá ofreciendo una promesa que mi esposo había prometido al Cristo. Y gracias a Dios hoy se nos cumplió pues y venimos a pagarla. Y estamos muy agradecidos porque no conocíamos este lugar y hemos quedado maravillados pues. Yo vengo de guatemalteco, soy de Quetzaltenango. Vengo desde Cabricán. ¿Es tradición venir todos los años? Sí, ya tengo cuatro años de no venir, pero hoy vengo otra vez aquí a venerar a Cristo de Esquipula. ¿Algún milagro que le haya gustado a su familia? Siempre venimos, ustedes bendiciones, yo sé que tenemos fe, amor, yo sé que Cristo de Negro Esquipula es milagroso. Yo sé que nos ha ayudado, nos ha dado la vida y salud. Y nosotros venimos de transporte, siempre venimos de una camineta de Translupe, venimos de Cabricán, venimos con un borde de como 60 pasajeros, venimos de Cabricán. Venimos con esa intención, andamos haciendo fila, ya llevamos tres horas estar aquí, ya estar. Salimos de ayer como a las seis de la tarde, entramos como cinco de la mañana aquí. Vengo del Cantón Chanes del Pinar, yo aquí invito a mis hermanos católicos que se encuentran en Estados Unidos, pues vean ustedes que alegre estar aquí en Esquipulas, bien bendecidos por el Señor. Y es no solamente una costumbre que vengamos acá, sino nosotros venimos con fe, venir a dar gracias a Dios, a Jesucristo, Señor de Esquipulas, por las bendiciones que hemos recibido de parte de Él todos los días. Y pues yo saludo a todos, a los que se encuentren allá, donde quieras que se encuentren, pues Jesucristo les acompaña, Jesucristo les ha bendecido por estar allá. Y que no se olviden de Dios, que no se olviden de Dios, no siempre estar en perseverancia, en comunicación con el Señor. Pues yo todos los días recibo el milagro de Dios, y recibo la bendición de Él también. Y Él me ha bendecido mucho y por eso yo vengo, verdad, vengo cada año, ahorita tres años tengo de venir. Un llamado a las personas que se acerquen y conozcan más, y se entreguen más a lo que es la religión. Sí, pues yo hago un llamado a los hermanos, a las hermanas, porque todos somos hermanos en Cristo, sea evangélico o católica, o sea lo que sea la religión. En un solo Dios creemos, y Dios todos los días nos hace el milagro, cuando nos manda el sol, el aire, la lluvia, la cosecha que Dios nos ha dado este año también. Eso es la bendición de Él. San Pedro, Zacatepec, es departamento de San Martín. Es tradición, ¿desde cuántos años el venir acá? Estamos cumpliendo, yo estoy cumpliendo ocho años de estar viniendo constantemente a esta Basílica de Cristo de Esquipulas. Realmente venimos con mucha devoción, mi madre, mi nieto también me acompaña. La verdad es que venimos con mucha devoción porque sabemos que tenemos un compromiso con el Señor de Esquipulas. Es por eso que nosotros estamos acá, pues, de todo corazón, alabando y glorificando su santo nombre, de nuestro Señor, Cristo Negro de Esquipulas. ¡Viva San Miguel de Nueva York! ¡El Salvador arriba! ¡Matemala arriba! ¡Viva el Cristo! ¡Que viva! La capital de la feligresía católica, como también es conocido este lugar, ha sido visitado por eminencias dentro de la iglesia. Como Juan Pablo II y Madre Teresa de Calcuta. Gracias a nuestro compañero Steven Carter desde Chiquimula, allá en Esquipulas, donde se celebra esta hermosa tradición. Aquí en Los Ángeles también, en la iglesia de Santa Cecilia, los guatemaltecos se reúnen como todos los años para celebrar con las mañanitas y darle también la festividad que se merece al Cristo Negro de Esquipulas. Y un día como hoy, 15 de enero, pero de 1943, se inauguró el Pentágono, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América. Unos breves consejos y regresamos con más. No se mueva, que en breve regresamos con más de Lo Nuestro. Susana's Restaurant y el Garropo Comelón, que ofrece una gran variedad de platillos típicos salvadoreños, pupusas de pollo, de calabaza y de crema, parrilladas típicas salvadoreñas, deliciosa sopa de gallina, de res, de pata y siete mares, dos miércoles sopa de frijoles con costilla de puerco y pitos, atendidos por su propietaria Doña Susana y sus modelos. Visítenos en el 5218 Supermont en la ciudad de Los Ángeles, California. Haga sus pedidos al 323-972-1096. El tradicional baile del amor y la amistad será este sábado 18 de febrero en Leonardo's The Huntington Park y en la música llegan Rudy Lascala, Los Hermanos Flores. Además, La Máquina, Los Ángeles Negros y Grupo Mirmar, todos juntos en un solo baile. Sábado 18 de febrero en Leonardo's The Huntington Park, boletos ya en Tiquetón.com, informes 213-233-9491. No faltes. Seguimos con más de Lo Nuestro. Estimados televidentes, muchas gracias por continuar con nosotros en Lo Nuestro. Quiero recordarles también que este próximo 18 de febrero se celebrará el Día del Amor y la Amistad. Muchos grupos musicales que llegan desde El Salvador para compartir con nuestra gente en el Leonardo's The Huntington Park. Las entradas ya están a la venta en los lugares de costumbre. Y un día como hoy, 15 de enero, pero de 1944, la ciudad de San Juan, Argentina, fue destruida por un potente terremoto. Y antier, 13 de enero, también se conmemoró un aniversario más del terremoto de las colinas en Santa Tecla, que dejó mucha destrucción. Y nuestra corresponsal, Yasmín López, desde San Salvador, nos presenta el siguiente reportaje. El 13 de enero de 2001 a las 11.34 de la mañana, un terremoto de magnitud 7.6 originado frente a la costa salvadoreña, dejó en el país más de 90.000 viviendas dañadas y cerca de 700 muertos. El país sufrió daños calculados en 1.255.5 millones, pero su reparación se estimó en 1.492.6 millones. Aunque el epicentro del sismo fue a 55 kilómetros de la playa Los Blancos, en La Paz, y a una profundidad de 55 kilómetros bajo tierra. La sacudida duró 45 segundos. Sin embargo, ese momento se sintió mucho más largo, mientras sucedía el desastre. La zona más afectada fue la residencial Las Colinas, en Santa Tecla, donde decenas de viviendas quedaron soterradas cuando se vino abajo un trozo de la cordillera del Bálsamo. La energía liberada impactó 11 de los 14 departamentos salvadoreños, alterando considerablemente la vida nacional en los siguientes días y modificando la vida de los familiares de las víctimas para siempre. Gracias a nuestra corresponsal, Yasmín López, desde San Salvador. Seguiremos de cerca estas y otras informaciones. Quiero recordarles que si no saben dónde pasar momentos especiales en estos fines de semana, es importante conocer los lugares que están siempre disponibles al servicio de nuestra comunidad, como Honduras Kitchen de Huntington Park y la ciudad de Long Beach, California. Unos breves consejos de los anunciantes, pero permanezca en nuestra sintonía, que en breve regresamos con más. No se mueva, que en breve regresamos con más de Lo Nuestro. Restaurante y pupusería El Migueleño, el original, desde 1977, ubicado en el 2301 al sur de la calle Vermont, en la ciudad de Los Ángeles. Nuestra especialidad, auténtica comida salvadoreña, ahora ofreciéndole nuestro platillo especial, Garrobo al gusto, sopa de gallina india, de res y de pata, y sin faltar nuestra mariscada, camarones al gusto, mojarra al vapor y nuestros desayunos típicos. Restaurante y pupusería El Migueleño, el original. Llame para ordenar o reservar al 323-734-8797. Guatemala Restaurant. El sabor de Guatemala en Los Ángeles. Venga a disfrutar una carne asada estilo Zacapa, el delicioso revolcado, caldos de pollo, de res y sin faltar el tradicional CAC-IC, tortillas hechas a mano. Además, enchiladas, tostadas y garnachas. Acompáñelo con su bebida favorita, cervezas nacionales e importadas. Haga sus reservaciones al 213-483-4503. Atrévete a descubrir el auténtico sabor de Guatemala. Seguimos con más de lo nuestro. Seguimos con más de lo nuestro. Muchas gracias por preferirnos. Hoy en el segmento de consejos migratorios está con nosotros la abogada Zuliana Lutin, experta en leyes migratorias y asuntos criminales, para hablarnos sobre cómo cambian las leyes y qué beneficios tienen los indocumentados en este país. Abogada, bienvenida. Gracias, Bernadino. Feliz Año Nuevo. Gracias por la invitación. Los indocumentados, Bernadino, tienen muchos beneficios. Hay diferencia cuando los agarran cerca de la frontera y cuando ya están acá. Los agarran cerca de la frontera tienen derecho a una entrevista de miedo creíble, donde un oficial de inmigración les pregunta si su miedo es que ellos dicen por qué no quieren regresar al país y si es posible que puedan ganar un caso de asilo, si ellos miran que sí es creíble, los dejan que miren a un juez. Si no, comúnmente los regresan a su país de origen. Las personas que han estado aquí, si los agarra migración adentro, tienen derecho de ver a un juez. Así que, especialmente los mexicanos, por favor, no firmen salida voluntaria y piensen que pueden regresar a los Estados Unidos porque es un país fronterizo, porque ahora está muy complicada la situación y hay veces que tienen muchos beneficios para que se puedan quedar aquí legalmente. Así que es muy importante que hablen con un abogado de confianza, que les pueda decir sus opciones. Si hay casos criminales, que miren si hay forma que los puedan limpiar. Por si algo pasa, ya saben cómo reaccionar, pero no firmen salida voluntaria. Traten de pedir, ver a un juez, porque ustedes tienen muchos beneficios y posiblemente defensas para una deportación. Se aproximan, abogada, cambios. Quizás es lo que estamos esperando. Hay preocupación en nuestra comunidad porque este 20 de enero cambia del presidente de los Estados Unidos. Viene un presidente que para muchos es anti-inmigrante. Pero, ¿cuáles deberían de ser, abogada, los pasos a seguir si alguien no tiene documentos? ¿Qué debe tener en cuenta siempre por cualquier cosa que pase? Siempre es importante que tengan información de un abogado de confianza. Así que si algún día llegara a agarrar ICE, alguien de su familia o ellos pueden llamar a esa persona para que los oriente. También es importante que a veces, antes que algo de esa magnitud llegara a pasar, yo sé que este futuro presidente es muy impredecible y realmente no sabemos qué es lo que pueda pasar. El presidente Obama, por una acción ejecutiva, dio lo que es el DACA, pero ahora no sabemos si este presidente lo va a mantener o lo puede quitar. Entonces, es muy importante que hablen con un abogado antes que hagan, enfrenten los problemas y miren qué opciones tienen para poder quedarse aquí legal. Puede que ya tengan alguna opción, como si han sido víctimas de crimen o califiquen para TPS. Por ejemplo, aunque sean servadoreños y tuvieron que haber aplicado por el TPS en el 2001, por ejemplo, y no lo hicieron y estamos en el 2017, si caen en las garras de inmigración pueden aplicar en cualquier momento. O si no, pueden aplicar cuando llegue el tiempo para aplicar como otras personas, pero muchas personas no lo saben. A veces si hay crímenes con un TPS, si tienen dos casos menores o más, ya no califican para el TPS, pero hay ciertos crímenes que no califican como crímenes para el gobierno federal, aunque sean crímenes en la corte estatal. Así que hay muchas opciones, así que es muy importante que se mantengan informados y que sepan cuáles son sus opciones para que estén más prevenidos si algún día llegara a pasar lo que esperamos que nunca pase, que ya sepan cómo reaccionar y el susto sea un poco menos. Muy bien, abogada. Recientemente también se han incrementado los costos para poderse ser ciudadano o residente, los costos de inmigración van a seguir aumentando o qué debe de tener nuestra gente que tome ventaja ahorita o qué programas pueden beneficiarles. Sí, efectivamente, a Bernardino los pesos subieron en diciembre 23 como un 30%, no todas las formas subieron. Hay veces que solo subieron 30 dólares, pero no subieron hasta 140 dólares o 200 dólares por forma. Entonces, no creo que suban en un futuro corto, siempre van a subir. Por ejemplo, cuando yo arreglé mis documentos, creo que mi petición familiar era como 130 dólares en el 95. Ahora, antes era que el 120, ahora creo que está a 500 y algo. Entonces, se han triplicado los precios, hasta cuatro o cinco veces. Entonces, siempre van a subir, pero no subió por muchos años, así que esperemos que no suban por los próximos cuatro años, porque acaban de subir hace unas semanas. Vamos a irnos a unos breves consejos de los anunciantes, pero cuando regresemos estaremos hablando de temas bien importantes que a usted le pueden beneficiar. Estaremos hablando con la abogada Silvana Lutin sobre las visas juveniles. Así que regresamos después de la pausa. No se mueva, que en breve regresamos con más de Lo Nuestro. Restaurante y pupusería Metapang. En el 14.043 Sherman Way, en la ciudad de Banaez, California, exquisita comida salvadoreña, sopa de mariscos, yuca con chicharrón, sopa de res, sopa de pollo y las tradicionales pupusas por la mañana de desayunos, gran ambiente y mucho más. Venga, no se arrepentirá. Llámenos al teléfono 818-782-9100, restaurante y pupusería Metapang. ¿Sufre de algún problema de la vista? El cuidado de los ojos es lo más importante. Clínica del Dr. Luis Pérez, graduado del Colegio de New England de Optometría, tiene más de 22 años de experiencia en el cuidado de los ojos. Llámenos al 213-250-5768. Estamos ubicados en dos localidades, en la ciudad de Echo Park y en el este de Los Ángeles. Gran especial de verano. Examen y lentes por solo 99 dólares. Hola, soy Dr. Luis Pérez. La astrología de su vista le puede ayudar a ver su futuro mejor. Honduras Kitchen, la casa de la sopa de caracol. Le invita a disfrutar de nuestras deliciosas baleadas, tajadas con carne, pollo mezapa, nuestra riquísima sopa de caracol. Son los platillos equisitos de Honduras Kitchen, un restaurante familiar con un ambiente único. Y sin faltar todos los fines de semana, música en vivo a cargo de Punta Cartel con su música favorita. Visítanos en Huntington Park o Long Beach o contáctanos al 323-855-6960. Seguimos con más de Lo Nuestro. Estimados televidentes, gracias por estar siempre en la sintonía de Lo Nuestro. Como les dije al principio, hoy estaremos hablando de un tema bien importante para nuestra comunidad, sobre todo para los salvadoreños que viven en cualquier parte de los Estados Unidos, Canadá, el Caribe o pues también en Centroamérica. Y para eso tenemos invitados especiales en nuestros estudios. Hoy nos acompaña el periodista Romeo Lemus con una carrera de muchos años trabajando en la comunidad. Y también está con nosotros Werner Marroquín, quien estuvo al frente en el combate por parte del FMLN, pero también ha sido representante del Salvador en el Parlasen Centroamericano. Así que vamos a hablar sobre los acuerdos de paz, los famosos acuerdos de paz, que para muchos son una celebración, para otros una conmemoración. Bienvenidos, señores, al programa Lo Nuestro. Bueno, gracias. En primer lugar, quiero decir que no hubiera venido si hubiese sabido que Werner iba a venir, porque toda la autoridad para hablar de este tema la tiene Werner, ¿verdad? Pero de todas formas es un gusto estar contigo, con Werner aquí, para hablar de este tema que viene importante. Bueno, gracias por la invitación. Saludos, Romeo. Yo creo que esta invitación es el resultado de un avance de un pueblo, de una nación, y que todos tenemos, digamos, una responsabilidad y es parte de nosotros mismos. Esto que estamos celebrando también es un proceso de una generación en nuestro país. Le agradecemos su presencia. Pues, yo creo que cada uno de ustedes tiene una participación bien importante y una experiencia que poder compartir con los nuestros. Tú, desde una trinchera de la que son las comunicaciones, Werner, sí, oficialmente, desde la trinchera del combate. Pero, hablemos de los acuerdos de paz que se firmaron en el año 1992. Muchos dicen que los acuerdos de paz fueron escritos como códices y tal parece que hasta el momento nadie los ha podido descifrar. ¿Qué piensan ustedes? Los acuerdos de paz, ¿qué son los acuerdos de paz? Empezamos por Werner. Bueno, yo creo que los acuerdos de paz hay que verlo en el contexto histórico en que se dan. Y también hay que hacer alguna referencia de cómo era El Salvador, digamos, antes del 92, antes de los 80, qué pasaba antes de los 80. Yo tengo unas imágenes muy claras. En 1977, en Aguilares, hay una intervención militar en el pueblo. Nosotros teníamos una foto de Rutilio Grande, del padre Rutilio Grande, en la pared. Y, bueno, en ese momento nos damos cuenta que cualquier fotografía de Rutilio Grande o cualquier disco de música, digamos, de los guaraguaos o de otro artista que tuviera algún tipo de criterio social en su exposición artística, era considerado enemigo del Estado. Entonces, si nosotros remontamos esa época a los acuerdos de paz y posteriormente, podemos ver de que ha habido una radical diferencia en la interactuación de nuestro pueblo en la vida política del país. No, mira, como lo dice Werner, es decir, negar la contribución que los acuerdos de paz dieron o han dado, digamos, al proceso democrático de El Salvador, sería negar la realidad, la verdad. Basta ver las dos caras de la moneda o las dos películas, cómo estábamos antes de la firma de los acuerdos de paz y cómo estamos hoy después de la firma de los acuerdos de paz. Retos que superar siempre van a haber. A unos países que no han estado en conflicto armado tienen retos que superar. Mucho más aquellos países que de alguna manera han vivido un conflicto armado como por ejemplo Guatemala, como por ejemplo El Salvador, ¿no? Pero es innegable la contribución que la firma de los acuerdos de paz o la firma de la paz ha tenido para el proceso de desarrollo democrático del país. Mañana se cumplen 25 años de este hecho histórico que si bien es cierto cayó lo posible, se terminó el conflicto interno abierto entre el gobierno o la fuerza armada y el FMLN, pero ¿se puede decir, Romeo, que en El Salvador existe paz? Sí, lo que pasa es que, a ver, hay varios elementos que hay que analizar en eso. Un salvadoreño te puede decir en este momento que no existe paz porque existe delincuencia, ¿verdad? Cuando hablamos de paz nos referimos al fenómeno que teníamos al fin que se le puso, ¿no? Al término que se le puso al fenómeno que teníamos como guerra. Bueno, si nos referimos al momento que está viviendo El Salvador ahora podríamos decir no hay paz pero tampoco la tienen todos de Guatemala, tampoco la tienen Honduras porque tienen delincuencia, tienen problemas sociales, la tienen Estados Unidos, tienen problemas sociales estos países. Por lo tanto, eso de que si hay paz o no hay paz es bastante relativo, ¿verdad? Si nos referimos al hecho de que ya no hay una guerra como tal, pues la verdad que sí. ¿Se puede decir, Werner, ¿a quiénes benefició estos acuerdos y a quiénes dejó fuera de sus beneficios? El tema si hay o no hay paz es relativo como dice Romeo pero los fusiles se cayeron, las bombas no cayeron más en nuestros cantones, en nuestras ciudades, se ha dado la oportunidad del desarrollo económico de El Salvador. Entonces, hay una serie de cosas muy positivas que en medio del desorden, en medio del caos también no se logran apreciar. Yo creo que nuestro país va avanzando. Muy bien, vamos a ir a unos breves consejos de los anunciantes pero cuando regresemos vamos a hablar ¿estos acuerdos de paz se pueden modificar? ¿estos acuerdos de paz podrían ser aplicados a la realidad que vive el país? Así que siga con nosotros que en breve regresamos con lo resto. Gracias a nuestro compañero Juan Francisco Martínez que nos presentó la historia de la Isla Catalinas que ahora pertenece a la ciudad de Los Ángeles como una reserva de esta ciudad. Anteriormente se le conocía como la Isla San Salvador principalmente. Posterior, le cambiaron el nombre a las Islas Catalinas o la Isla Catalina como se le conoce. Así que saludos especiales para toda nuestra gente que elabora en la isla que también nos ven a través de las diferentes cadenas de sistemas de cable o satélite por Centroamérica TV. No se mueva que en breve regresamos con más de Lo Nuestro. ¿Sufre de algún problema de la vista? El cuidado de los ojos es lo más importante. Clínica del Dr. Luis Pérez graduado del Colegio de New England de Optometría tiene más de 22 años de experiencia en el cuidado de los ojos. Llámenos al 213-250-5768. Estamos ubicados en dos localidades en la ciudad de Echo Park y en el este de Los Ángeles. Gran especial de verano. Examen y lentes por solo 99 dólares. Hola, soy Dr. Luis Pérez. La salud de su vista le puede ayudar a ver su futuro mejor. Restaurante y pupusaría El Migueleño. El original desde 1977. Ubicado en el 2301 al sur de la calle Vermont en la ciudad de Los Ángeles. Nuestra especialidad auténtica comida salvadoreña. Ahora ofreciéndole nuestro platillo especial Garrobo al gusto. Sopa de gallina india, de res y de pata y sin faltar nuestra mariscada. Camarones al gusto, mojarra al vapor y nuestros desayunos típicos. Restaurante y pupusaría El Migueleño. El original. Llame para ordenar o reservar al 323-734-8797. Seguimos con más de Lo Nuestro. Es un gusto que sea con nosotros en Lo Nuestro. Muchas gracias que nos deje llegar hasta sus hogares en cualquier rincón de los Estados Unidos, Canadá y el Caribe a través de Centroamérica TV. Estás con tu gente. Estamos ya a pocas horas de la celebración de la firma de los acuerdos de paz en El Salvador. Mañana lunes se llevará a cabo un evento importante en el campo de la Feria Internacional para ser más exactos. Pero aquí en Los Ángeles también nuestra gente se prepara para muchos eventos. Tenemos invitados a nuestros estudios al periodista Romeo Lemus y también a Werner Marroquín quien representa también a nuestra comunidad en la diáspora salvadoreña. Decíamos que los acuerdos de paz para algunos es celebración para otros es conmemoración. Entonces retomando el tema vamos ahí con Romeo. ¿Quiénes celebran la paz y quiénes la conmemoran? Esa es una pregunta que de verdad yo siempre he dicho bueno, conmemoramos o celebramos. Celebramos que se terminó la guerra. Celebramos que ya no hubo más muertos. Celebramos que ya no hubo más personas desaparecidas, torturadas. Pero se conmemora también porque hubo muchos combatientes de ambos lados que perdieron la vida. Entonces cuando se firma la paz se conmemora con ellos también para mí. es un reconocimiento a la lucha que hubo de ambas partes. Se celebra porque bueno, todos celebramos el hecho de que se haya terminado esa etapa tan sangrienta de nuestro país. Yo lo veo desde dos puntos de vista. Y sé que muchos de los televidentes que están en casa estarán comentando porque esto llama a la conversación a comunicarnos a decir no hay paz. Se dice que hay muchos muertos en El Salvador diariamente que salen más de 300 o 400 salvadoreños al día en busca de oportunidades. Pero ¿a qué cree entonces el gobierno del Marroquín que conoce este tema y que ha sido parte del gobierno que está actualmente? ¿Qué es lo que provoca ese tipo de situaciones que no se logró la paz al 100 como se esperaba? Nosotros no solo podemos estarlo viendo que los fusiles se callaron. De hecho pues tenemos una situación con la violencia de pandillas etcétera que también tiene su cuna y tiene su base en la falta de posibilidades y oportunidades que nuestra sociedad no ha alcanzado a brindar. Y son parte de nuestro pueblo y debemos de todos como pueblo abordar ese tema que en este proceso de participación democrática todo mundo juega su rol y no podemos sería injusto decir que este es el problema del gobierno salvadoreño no en la paz es más allá de una instancia gubernamental de una representación política es el compromiso de nosotros como ciudadanos viviendo en nuestro país y nosotros como diáspora que somos también la tercera parte de la población que vivimos fuera y que además representamos una fuerza económica cinco tres, cuatro cinco veces más grande que la del país nosotros jugamos un papel importante de sostener de profundizar la paz en el Salvador entonces yo diría de que dejemos de estar poniendo los dedos hacia afuera y comencemos a vernos nosotros como constructores de un mejor país amigos televidentes porque estamos hablando de los acuerdos de paz quizá muchos han nacido en este país son de padres salvadoreños otros vinieron de El Salvador y no le dieron importancia a ese proceso histórico donde se firmó el cese al conflicto armado que había entre el gobierno y la guerrilla en aquel entonces pero decíamos que si los acuerdos de paz trajeron esa tranquilidad hasta cierto punto a El Salvador por lo menos no se enfrentaban abiertamente como lo hacían en la década de los ochenta pero esos acuerdos de paz podrían cambiarse beneficiarse y tocarse en beneficio de los que están ahora enfrentados en El Salvador digamos que los partidos políticos podrían quizá exceder ese espacio a los jóvenes para que puedan disfrutar de esos acuerdos de paz ¿se pueden modificar unos acuerdos? Mira esa es buena pregunta yo quiero antes hacer una reflexión sobre el tema de que por qué quedaron algunos vacíos digamos porque después de la firma de los acuerdos digo porque no hicimos nuestros los acuerdos de paz la primera etapa fue callar los fusiles y después hay que construir la paz como dice Werner pero construir la paz no es automático habían tareas que habían que cumplirse y no se cumplieron otras que se intentaron cumplir y fueron boicoteadas por sectores específicos de nuestro país y te voy a poner un ejemplo recuerdo yo que uno de los temas más candentes más allá de la desmovilización de la fuerza armada era precisamente el modelo económico que estaba vigente en ese momento era cómo iba a ser el modelo económico y se creó una figura de algo así como foro económico y social ¿verdad? ese fue boicoteado totalmente por un sector muy específico de la de la empresa privada en ese momento no querían eso y lo convirtieron después en una simple figura que se llama Consejo Nacional del Salario Mínimo que solo era una cuestión así como muy decorativa hoy la actual ministra ha dignificado más creo yo esa figura pero bueno entonces algunos se encargaron a boicotear a cerruchar los acuerdos de paz y por eso es que no terminaron de consolidarse muchos aspectos ¿se pueden modificar o no los acuerdos de paz? bueno los acuerdos de paz son ley de la república ¿no? se pueden modificar entiendo ellos de la asamblea legislativa toda ley se puede modificar pero yo creo que antes de modificar los acuerdos de paz nosotros tenemos que hablar nosotros los salvadoreños tenemos que hablar de lograr un acuerdo de nación y ahí me parece muy importante lo que está sucediendo en este momento que el actual ministro de relaciones exteriores a petición del presidente de la república Salvador Sánchez Serén ha solicitado a Naciones Unidas un representante que por cierto ya llegó al país ¿para qué? para viabilizar un acuerdo de nación eso sí lo necesita el país amigos televidentes gracias por seguir siempre nuestra sintonía temas importantes que de una u otra forma nos afectan o nos benefician a la distancia para todos los salvadoreños que vivimos fuera de nuestras fronteras estos tipos de conversaciones nos ayuda también a concientizarnos más vamos a ir a otros breves consejos de los que hacen posible este programa pero cuando regresemos hablaremos de la importancia de la celebración donde se van a estar celebrando estos acuerdos de paz aquí en Los Ángeles y en otras ciudades de los Estados Unidos pero también mañana lunes 16 de enero en El Salvador como nuestra gente también puede contribuir a mejorar o que se cumplan esos verdaderos acuerdos de paz regresamos en breve no se mueva que en breve regresamos con más de Lo Nuestro conectarnos disfrutar estar al día con los cambios sentirte feliz en esos momentos de tu vida tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del sistema FEDECRÉDITO te hacen más fácil el cobro de remesas familiares que te envían tus seres amados acercándote mejor con ellos a la vuelta de la esquina estamos donde tú debes estar Sistema FEDECRÉDITO queremos darte una mano Honduras Kitchen la casa de la sopa de caracol le invita a disfrutar de nuestras deliciosas baleadas tajadas con carne pollo mezapa nuestra riquísima sopa de caracol son los platillos equisitos de Honduras Kitchen un restaurante familiar con un ambiente único y sin faltar todos los fines de semana música en vivo a cargo de Punta Cartel con su música favorita visítanos en Huntington Park o Long Beach o contáctanos al 323-855-6960 seguimos con más de lo nuestro ahí teníamos los consejos de nuestros anunciantes es importante que si usted quiere ser parte de nuestro programa hay que apoyar los servicios y productos que aquí se anuncia pero el tema que tenemos aquí en nuestra casa hoy es el tema de los acuerdos de paz que se firmaron un 16 de enero del año 1992 en Chapultepec, México Warner Marroquín decíamos representante quizá en esta ocasión está pues como parte de la izquierda y siempre ha sido parte de la izquierda estuvo ahí en esa mesa de negociaciones la parte de la parte logística siempre fue parte ha sido parte del conflicto de una u otra forma ayudando para que también se consolidara esos acuerdos de paz y pues Romeo Lemus que estuvo en la otra trinchera de mostrar también la realidad de lo que se vivía por ambas partes junto a una cantidad de compañeros periodistas también que escribieron periodistas nacionales e internacionales que escribieron la historia que estaban haciendo otros se dice que más de 75 mil personas perdieron la vida en esos 12 años de conflicto entre ellos periodistas nacionales e internacionales socorristas o medios o instituciones que estaban mediando tratando de ayudar en parte a salvar esas vidas que mucha gente era de los que murieron después de gente no tiene nada que ver con la guerra pero empecemos entonces mañana 16 de enero hay celebraciones en El Salvador pero toda la semana que se aproxima hay actividades aquí en la ciudad de Los Ángeles Werner háblame un poco de esto en la ciudad de Los Ángeles tenemos una serie de actividades comenzando el martes 17 que iniciamos con un servicio ecuménico que va a ser en la catedral episcopal en la ciudad de Eco Park la comunidad está invitada la comunidad angelina y aquella que pueda andar por el barrio pues que se haga presente eso va a ser a las 6 de la tarde luego tenemos una celebración popular el FMLN de Los Ángeles está haciendo una fiesta popular un evento político cultural sobre la relevancia de los acuerdos de paz en su 25 aniversario entonces eso va a ser en el espacio del sindicato de CIU aquí en la Washington Boulevard también todos están invitados invitadas a que participen y nos acompañen luego hay otra actividad en las instalaciones de Carecen donde se hablará en un foro sobre las contribuciones de la solidaridad para el logro de los acuerdos de paz eso queda ahí en la Hoover y en la calle Octava y el otro evento lo vamos a tener en la alcaldía de Los Ángeles la alcaldía el consejo municipal de Los Ángeles va a emitir pues una declaración felicitando a la comunidad salvadoreña al pueblo salvadoreño por este logro porque también no hemos regresado a la guerra como en otras partes del mundo los acuerdos de paz en El Salvador son un modelo que también se están utilizando como escuela política para resolver conflictos alrededor del mundo somos especiales en ese sentido tenemos otros problemas colaterales pero no hemos regresado a la guerra y eso es es de remarcarlo Warner un mensaje a nuestra comunidad como los motiva para que sigan buscando esa unidad esa reconciliación porque todavía creo yo que hay cicatrices muy profundas en cuanto a eso familias o amigos que se separaron por la guerra y todavía no se han reconciliado como los motiva esto bueno yo creo que los acuerdos de paz abrió la avenida de la reconciliación entre nosotros como país como nación como familia yo creo que hay que reconocer eso yo tengo dos amigos oficiales que están retirados uno es coronel el otro es capitán y bueno yo estaba en la otra parte de la ecuación político-social de la época y nos encontramos y platicamos de aquella época y encontramos los puntos afines nuestra sociedad requiere de unidad y si nosotros como pueblo no reconocemos que hemos logrado lo imposible que fue negociar en aquella época cualquier otra cosa pueblo salvadoreño comunidad salvadoreña es pequeña se hace grande porque se quiere justificar no ser parte de ese proceso pero nosotros los salvadoreños que venimos día a día trabajando en mi caso 36 años en este proceso reconozco que hemos dado saltos como sociedad de calidad y de cantidad nuestra sociedad es un nuevo país muchísimas gracias Werner ya el tiempo se nos termina para finalizar un mensaje a nuestra comunidad no bueno hay que hay que sumarse a esto hay que estar pendientes yo creo que la paz se construye todos los días viene esta conmemoración celebración que es muy importante esa fecha es histórica está de más decirlo pero la paz se construye todos los días la paz no solo se construye criticando no solo se construye destruyendo bueno valga la la cacafonía en ese caso lo que quiero decir es que la paz no se hace boicoteando los intentos de democratizar el país la paz se construye diariamente haciendo las cosas bien sumándose a un proyecto para nuestros hijos o por nuestros hijos por las futuras generaciones y por qué no por nosotros mismos amigos televidentes también ustedes pueden hacer sus comentarios sus sugerencias usted que nos ve por las diferentes redes sociales en el facebook en youtube es importante conocer también lo que usted piensa su mensaje y su recomendación para nosotros es de suma importancia en el programa lo nuestro unos breves consejos de los anunciantes pero regresamos con más no se mueva no se mueva que en breve regresamos con más de lo nuestro el piche es una pequeña comunidad en el estado de la unión en la república del salvador la gente es encantadora comité salvadoreño el piche es una organización con sede en los ángeles y se ha comprometido a vivir el agradecimiento con acciones comité el piche está dirigiendo una campaña para construir un centro educativo que servirá como la nueva escuela de la región usted tiene el poder para hacer que sus bendiciones se derramen sobre otros seres humanos ayudando a los menos afortunados Guatemala Restaurant el sabor de Guatemala en Los Ángeles venga a disfrutar una carne asada estilo sacapa el delicioso revolcado caldos de pollo de res y sin faltar el tradicional cac-ic tortillas hechas a mano además enchiladas tostadas y garnachas acompáñelo con su bebida favorita cervezas nacionales e importadas haga sus reservaciones al 213 483 4503 atrévete a descubrir el auténtico sabor de Guatemala seguimos con más de lo nuestro amigos televidentes quiero recordarles que un día como hoy 15 de enero pero de 1967 Estados Unidos celebró su primer Super Bowl los Green Bay Packers derrotaron 35 a 10 a los Kansas City y esta tarde también los Green Bay Packers jugaron contra los Cowboys de Texas un saludo muy especial para los amantes de este hermoso deporte y también queremos enviar saludos especiales a Sandy Bell que estuvo celebrando su cumpleaños el pasado 13 de enero y también para mi hermano José Sebastián Claros que hoy 15 de enero está cumpliendo años felicidades para todos los cumpleañeros del día de hoy nos vamos los dejamos con más programación de Centroamérica TV esperamos contar siempre con su fiel sintonía en la próxima edición Lo Nuestro fue presentado en parte por Honduras Kitchen la casa de la sopa de caracol miro con un íntegro con un íntegro ¡Gracias!